Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Amigos, ya extrañaba a Luciano Pereira, así que tenía que traer un video de él. Esa canción es Perdóname y este es en vivo desde Luna Park. Nos vamos directamente al video. Y le damos play. Perdóname, Luciano Pereira. Esa es una recomendación bastante pedida y es, me parece, un poquito antiguo. ¿2011? ¿Puede ser? Uy, Luciana. Con el pelo largo. Tal vos. Sentadito. ¿Qué tal vos? Solamente dice eso y se derrite uno. Me encanta. ¡Qué linda! ¡Luciana! Vamos a ver. Una melodía romántica. Siento que la vida se me va. Se le ve joven. Siento que el silencio se apodera más de mí. Siento que llegó la soledad. Esa letra. Y plantó bandera en mí. Para dar el refugio a este final. Quiero hacer olas. Siento que mi vida se nubló. Ay, esa letra bien triste. Siento que mis ojos vuelven a llorar. Siento que me abraza el dolor. Y que no me deja respirar. El público siempre participando. Se sabe toda la letra. Siento que la vida se forrira. Siento que la vidra no pasa. Qué emoción para él. Todo el público cantando. Que lindo El micrófono acá La voz Perdóname Perdóname Nadie ocupará En mi alma tu lugar Si vuelves Que bello El tiempo corre Y no pretende descansar Pero mi vida Se detuvo en tu mirar Y no ves que por amor Me tenés que olvidar Esa letra está fuerte Triste Vamos, vamos público Dejó el corazón en el escenario 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 Tremendo 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 Esas notas Esas notas tan largas Ok Vamos a pararlo ahí Ay Dios mío Ay Dios mío Luciano Pereira Yo siempre lo digo Luciano Pereira es Luciano Pereira Tiene una voz Única Es inigualable El tono de voz Las notas Yo siempre quiero respirar Por Luciano Porque las notas son súper súper largas Se pone el micrófono aquí abajo Tiene una voz Re contra potente Pero es súper súper linda Es como que Te causa demasiada emoción Amor Sentimiento La letra de esa canción Súper linda Fuerte Triste Pero Luciano Aquí en ese video Me encantó Porque dejó el corazón En el escenario En la tarima Me encantó también Porque hizo que todo el público Participe Todo el mundo se sabía La letra de la canción Y no me sorprende Porque todos los fanáticos Las fanáticas De Luciano Pereira Se saben absolutamente Todas las canciones Me encantó ese video Y aquí se le ve súper joven Con el pelo largo Más me gusta Primera vez que lo veo Así con pelo largo Más me gusta Hoy en día Con el pelo más cortito Pero Se le ve súper lindo También ahí Y me encanta Porque el estilo Como que ha cambiado Un poquito de la vestimenta Y me encanta El tono de voz que tiene Te enamora completamente Y si tú no sientes Todo ese sentimiento Que Luciano te transmite En esta canción En este video No sé La verdad que no sé Señoras y señores Porque aquí Con esa voz Solamente te enamora Re contra romántico Con ese video Uno se derrite Completamente Porque solamente Cuando empieza a cantar Ahí ya te mato Completamente Me atrevo a decir Que Luciano Pereira Tiene una de las mejores voces Que he escuchado Su voz es tan sublime Tan angelical Tiene un don natural Y no me canso De escucharlo Y ya lo estaba Extrañando bastante Luciano Pereira Y vamos a seguir Traiendo más canciones De Luciano Y levanta la mano Si es que estás enamorada De Luciano Pereira Dejame tus comentarios Para poder leerlos Y nos vemos En la próxima Chao Chao Chao